Una prueba más de que no soy el único perseguido por sacar la verdad a la luz pública. Es el relato que voy a hacer de un director de cine, cine digital, llamado John Gress, que hace unos años hizo una tricología, tres películas largas, de larga duración, donde relataba toda la historia, más o menos acertada, del comienzo de la humanidad en Mesopotamia. Una productora, Yawa Films, le ayudó para completar una película sorprendente, una película muy aproximada a la verdad. Entonces relata la relación de los Anunnakis como en Mesopotamia empieza una cultura sorprendente de la nada que se extiende por toda la tierra. Entonces este director, John Gress, hizo una serie de películas, una tricología, tres películas, y con relatos, filmaciones, fotografías, información sorprendente sobre cosas que la gente ignora. Porque ya digo, a la humanidad se le ha engañado, se le ha engañado hasta el día de hoy. Y claro, se ha montado un sistema, pero piramidal, gigantesco, todo de engaños, o sea, todo mentiras, fábulas, tradiciones, filosofías, satanismo, 30 o 40 mil religiones diferentes, o sea, un montaje inmenso basado en nada, en mentiras, en tradiciones, en terror, en matanzas. Se han formado, como el día de hoy, religiones a base de terror y matanzas, o sea, terror y hogueras y matanzas. Y claro, se ha formado un sistema todo mentira, en 90% por lo menos. Entonces resulta, como era de esperar, de que este director, John Gress, se lleva la sorpresa que rápidamente es objeto de persecución. Sus películas son prohibidas, hasta en internet creo que también la retiraron, le hicieron una serie de interviews que también fueron prohibidas, radiofónicas, o sea, increíble, un hombre perseguido a muerte. Claro, la pregunta que se puede hacer una persona, pero bueno, ¿vivimos o no vivimos en un estado de derecho y libertad de expresión? Porque claro, en el cine, o en televisión, o en internet, donde quieras, se admite todo, hoy se admite todo. Usted coge, puede hallar en televisión, o en internet, programas de pornografía, de inmoralidad sexual, de satanismo, ocultismo, las películas de espiritismo, negromancia, satanismo, Harry Potter, y todo este tipo de películas centradas en ocultismo y en los seres de la oscuridad, y bueno, el sexo duro, o el asesinato, o la brutalidad de asesinatos, cualquier cosa es posible, sin límite, menos la verdad. Porque claro, el sistema, al estar basado en mentiras, en fraudes, estafas, robos, y claro, pues la gente está acostumbrada a eso, a la mentira, a la estupidez, y se ha hecho la mente estúpida, de todo el montaje que la humanidad en general cree, es mentira. O sea, y es un choque muy grande decirle a la humanidad, pues el 90% es nada. Todo lo que habéis aprendido en universidad, escuelas del pasado histórico, es mentira. Y claro, tanto científicos, como pensadores, como filósofos, incluso, Jesucristo mismo fue perseguido y odiado, y sus discípulos asesinados, por la religión organizada, la cueva de ladrones. Pero es un ejemplo vivo de cómo a la persona que trata de sacar la verdad, se le persigue a muerte, pero vamos, en todos los rincones, a él, y se asesina a quien quiere ayudarle. Fíjense, por ejemplo, como he dicho muchas veces, el presidente John Fidel Kennedy, bueno, un presidente honesto, dentro de su capacidad de poder, y claro, dijo, esto ya no lo admito yo, pero él sabía de cosas de la aliación extraterrestre y gobierno, del satanismo del Vaticano, de la corrupción, del tráfico de drogas inmensos, por cierto, equipos de servicios secretos, bueno, un montaje diabúlico. Y claro, él dijo, no, no, esto no, que toda la humanidad esté engañada, y que el gobierno norteamericano tenga que financiar con miles de millones a fraudulentos, a estafadores y a criminales, no, hombre, no. A esto lo acabo yo, y esto lo saco yo, y acabo ya con los secretos, los enigmas, los misterios, y los montajes satánicos de esta gente. Y duró días, igual que su hermano, Robert Kennedy, el hijo de Kennedy. Y cualquiera, he puesto el ejemplo de Kennedy siempre, porque cualquiera en toda la historia, sea Galileo Galileo, cualquiera que ha sido un pensador, y un tío honesto, bueno, le han quemado vivo, le han quemado vivo, los satanistas de las religiones, pues eso, mire lo que está haciendo el terrorismo islamista, terror, matanzas, pero matanzas, tortura, diabúlico, vamos, es extremamente criminal, bueno, eso ya no tiene límite, donde está el mal y nada. Así ha sido el montaje de las religiones, el catolicismo, pues hizo infinitamente peor, y mire el budismo, el hinduismo, lo que quiera, donde mira, un montaje de fraudulento. Claro, este director, John Grace, hombre, de talento, pensador, digo, bueno, esto está todo engañado, hombre. Precisamente en donde hoy están los centros de conflictos mundiales, es en Mesopotamia, en Irak, Irak, Turquía, todo eso de Israel, esos países en conflicto continuamente, en temor a una guerra nuclear, ese centro es donde empezó la vida, la cultura mundial, y se extendió por toda la tierra, porque fíjense que pinturas de origen babilónico, pues los hay en todas partes del mundo, pero lo ocultan. O sea, se han hallado este tipo de escrituras mesopotámicas en todas partes del mundo, en Norteamérica, en Sudamérica, en Asia, en donde quiera, es decir, se extendieron la cultura de los Anunnakis, bueno, en Mesopotamia, en Babilonia, donde dice la escritura, que Dios confundió las lenguas, en Babel, Irak, Irán, todos esos países en conflicto, donde los gobiernos se están aplastando y centrándose en ese lugar continuamente de terror, conflicto, temor a una guerra nuclear, allí. ¿Y por qué allí? ¿Por qué no en otro sitio? No, no, allí. Por el temor de que allí se sacó la verdad y allí se terminará la verdad. En esos lugares centrados todos en Israel, Oriente Medio. Claro, este director, pues, se llevó una vez de tribunales, juicios, amenazas, bueno, bueno, prohibiciones, o sea, que no se prohíbe en la televisión, en las películas, nada, o sea, todo está permitido. Cualquier inmoralidad, o satanismo, o diabólico, las películas de serie ahora, series televisivas, todos centraron en el satanismo, en actos diabólicos, en sexo fuerte, en tortura, en sadismo, da igual, eso da igual, pero es la verdad. Claro, este director, pues, empezó a sacar conclusiones, y hizo películas, que ya eran muy duras, y muy verdaderas. Y claro, enseguida los poderes fácticos, ya eran los vaticanos, los satanistas, iluminatis, el club Wiedelbeck, los jesuitas, los servicios secretos, ya dijeron, no, no, esto es muy fuerte, no, este levanta al mundo, y empieza la gente ya a despertar, a investigar, y se nos hunde el tenderete, el negocio, el chupeteo, que estamos haciendo, y la explotación masiva de la humanidad, y el satanismo, 10 millones de personas, desaparecen anualmente, y silencian los medios de comunicación, niños millones, y lo he dicho muchas veces, se van al pasado, los llevan al pasado, en puertas interdimensionales, se transfieren al pasado, para sacrificio a los demonios, a los nefelín, a los gigantes, como el día de hoy, en los monasterios, en los monasterios católicos, se ha hecho siempre, de toda la vida, de toda la vida, cada vez que se abre un monasterio, aparecen fosas comunes, con miles de cientos, de niños, sacrificados, a los demonios, que son los que controlan, la entera humanidad, claro, ahora, este ejemplo, se podía hablar mucho, de John Gris, bueno, se puede transmitir, en toda la tierra, o sea, la gente desconoce, la gente se le ha atontado, con películas, de estupidez, de pornografía, de terror, bueno, de fútbol, telenovelas, o sea, la gente ya está atontada, aparte de los chemtrails, ya está atontada, la humanidad ya ni piensa, ya la gente ya es, ya es un robot, que trabaja, come, y va a su casa, y se queda mirando la tele, y ya no es capaz, y de pensar, y claro, es un sistema perfecto, para explotar, a la gente, y sumirla, en una esclavitud, y silencio absoluto, de tal manera, que pase lo que vean, lo que vean, ni se inmuta, no entienden, porque ya están consumidos, ya están esclavizados, esclavizados completamente, pero claro, de la nada, aparece un tío como yo, he hablado de John Gregg, hay muchos, y resulta que, vuelve a suceder lo mismo, yo llevo años, intentando sacar, los descubrimientos, gracias a Dios, tengo el don, llamarlo por alguna manera, de revelar cualquiera, ni más misterio, para mí no es problema, como Mozart, con once añitos, ya podía, escribir partituras, para orquestas, filarmónicas, son dones, o Einstein, el mejor matemático de la historia, o cualquier otro, pintor, o arquitecto, hay dones, espirituales, que tienen las personas, especialmente algunos, para el cultivo, y formación, y perfeccionamiento, de la raza humana, yo lo tengo, para mí no existe misterio, ni más, puedo descifrar todo, pero claro, resulta que, la gente ya está muy, hace muy alarmada, estos seres fácticos, dice, este tío sabe, dónde están los gigantes, porque ahora yo voy, alentando a la gente, y nos dais en cuenta, que donde hay rocas con gigantes, hay código de barras, en las rocas, de hace miles de años, y son cultos sagrados, del catolicismo, hay ermitas, monasterios, catedrales, y al lado, y muchas rocas con gigantes, se han hecho catedrales, y en la crista, siguen las rocas, para darle cultos sagrados, y sacrificios de niños, o ermitas, monasterios, siempre las rocas, protegidas, y naturalmente, la UNESCO, pues, una de las protectoras, para que la gente ignore, la UNESCO, mandó destruir miles de esqueletos, de gigantes, de NFL, que estaban en los almacenes misonianos, eso ya lo sabe todo el mundo, pero ya mandó todo lo que hubiera, y han aparecido en tumbas antiguas, instrumentos electrónicos, de microchip, impresionante, de comunicación, información, de control de energía, bueno, podía enumerar, infinidad de cosas, que hoy son modernas, ya eran, hace miles de años, viejas, ya eran conocidas, desde hacía miles de años, y claro, hoy se alarma, y dice, si la gente, la humanidad empieza a pensar, que hemos engañado a todo el mundo, y que hay que desmontar el sistema, porque todo es un fraude, se está explotando a la gente, que es la manera de ejemplo más conocido, bueno, el Vaticano explota con billones de dólares a todo el mundo, o sea, es una explotación alarmante, y sacrificar y asesinar y violar niños, eso es el pan de cada día, eso ya es normal, la gente lo ve normal, que clérigos, obispos, carnal y papas asesinen y violen niños, eso ya es el pan de cada día, ni la gente ni se inmuta, lo ve normal, claro, y esto luego, las otras organizaciones, las noblezas, el Club Hiderbeck, los satanistas, es normal, la logia es que controlan el mundo, normal, ya la gente está esclavizada, y está angustiada, y ya la gente, incluso uno que tenga una carrera, un poco medio de gente, abogado, ingeniero, arquitecto, o médico, no se atreve a abrir la boca, porque sabe que en el momento que diga, bueno, esto como es posible, van a por él, van a por él, como han ido por mí durante años, porque claro, piensen el choque emocional, que diga, este tío, si le dejamos hablar en televisión, y dice, lo primero que dice, mira, aquí están las rocas, ábranla, una de ellas, analicen una roca, solo una, un orificio de un metro, metan un cable televisivo, y vean que hay un gigante dentro, y lo saben, no hay parte ni hacer el orificio, lo saben, el día que yo hable, dirán, lo sabíamos, y hacíamos un culto, pero que siempre donde están las rocas, con gigantes, el monasterio y la mitad, o en el centro mismo, en el centro mismo, o sea, dar el culto y protección, y la UNESCO nunca permitiría, tocar una de esas rocas, ni analizarla, imposible, vamos, antes, lo que están tratando, destruyen España, y la tierra entera, o sea, no tienen conciencia, esa gente, ya maneja los gobiernos, y los extraterrestres, o los seres de la oscuridad, dicen, al destruir la tierra, pero hay un jaque, en todo esto, estos descubrimientos, son de origen divino, tanto los gigantes, dentro de las rocas, protegidos, como el arca de la alianza, en España, como la cueva de Erco, en la mesa de solos, aunque ha habido una oposición, y amenazas, se pone este miedo de todo, o sea, y han eliminado gente, que bueno, que ha tenido miedo, tenían que haber seguido conmigo, pero al rechazar el miedo, es decir, cuida que me enfrento a estos monstruos, con abogados y gente, los han eliminado, por el temor, de como hicieron con Erika Orciro Casolano, lo mismo, lo he dicho mil veces, ya verá como sale, tres asesinos mandaron, porque sabía demasiadas cosas de la Leti, bueno, y eso ya lo sabe mucha gente, del CNI, CSI, bueno, lo sabían, y detectives privados de Madrid, montones, bueno, y son secretos, que tienen terror, de hablar como a Anglés y a Ricard, tenían terror, sobre todo Ricard, de decir quienes le habían pagado, 85 millones, y un montón de casas, y dinero, para asesinar, rastrar niños, y torturarlos, en rituales satánicos, como se ha hecho en el Vaticano, comúnmente, claro, el miedo de que dice, este tío, saca la alianza, saca todo, y ya se hace popular en el mundo entero, y lo que diga él ya vale, y ya diga, ahora vamos a sacar esto, y ahora voy a revelar, quien hizo las pirámides, como funciona, los moedos de la isla de Pascua, la calzada de los gigantes, abranla en tal lugar, verán como hay una gruta, hay una escalera, y ahí hay gigantes, en estado de Inóxia, o vayamos, al Namatol, a la Polinesia, donde quieran, para mí no hay secreto, tienen terror, porque dice, este tío derrumba el entero sistema de cosas, pero hay un jaque, como he dicho al principio, y esto, en beneficio de la humanidad, estos descubrimientos van a salir, estos van a salir, porque hay una protección sobre el Tierra, están llegando a la Tierra, millones de seres de otra dimensión, para revelar los enemas y metidos, para abrir las puertas, o sea, están luchando ahora en la Tierra, contra seres de la oscuridad, están eliminándolos, y encarcelándolos, o sea, claro, no son humanos, no es una guerra humana con bombas de hidrógeno, son de origen otra energía, positiva y negativa, muy fuerte, y por eso hay fenómenos extraños, luces, terremotos, voces, trompetas, meteoritos, que caen, ovnis, que caen los volcanes, cosas así, que dijo, y luces, que salen de las pirámides, focos de luces, no lo entiende la gente, yo si lo entiendo, como los círculos y espectrogramas, yo sé traducirlo, sin problema, y claro, los seres de oscuridad, y sus organizaciones me conocen, y están luchando, para que, no se hagan, ni se revelen estos síndromes y misterios, pero se revelará, Jesucristo lo dijo, le eliminaron a él y a sus apóstoles, pero saldrá, saldrá todo, hasta el último de los misterios, hasta el último, y la cueva del coronavirus, saldrá, pero fíjense una cosa, hablando de las guerras nucleares, ahora los tres lo tratan, de hacer una guerra, un temor, Rusia, América, Corea Norte, China, o sea, la India, Israel, el temor a una guerra nuclear, pero tengan conciencia, de lo que voy a decir, y es verdad, yo nunca he mentido, y todo lo que he dicho, se realiza, ya no pueden, realizar ninguna guerra atómico nuclear, las bombas nucleares, transatlánticas, quiere decir, las bombas de largo alcance, no funcionan, ninguna, en ningún sitio, en Norteamérica, en Corea Norte, en China, en Rusia, en la India, en Israel, no funcionan, están desconectadas, y no es porque ser humanos, y gobiernos lo hayan desconectado, se han desconectado, hay estos seres que he dicho, que están en la tierra, han desconectado, todo ese armamento, atómico nuclear, que es un peligro, de la destrucción del planeta, lo saben, por eso, cada día están más asombrados, estos gobiernos, que me conocen, me leen diariamente, me estudian, y se vuelven locos, y decir, pero como este hombre sabe, que no funciona, ningún armamento nuclear, y decir, si pueden hacer una bomba, en el desierto, en Roswell, o donde sea, eso sí, pero esa misma bomba, que no perjudique, a la raza humana, no la pueden llevar, a China, a Rusia, no funcionaría, están desconectadas, y desarticuladas, eso es para tranquilidad, de la gente, todo enigma y misterio, se va a revelar, en breve, ya se están abriendo las puertas, como estas puertas interdimensionales, y será un derrumbe, para estas organizaciones, la liberación, de la humanidad, se acerca, y habrá cosas, que revelaré, impresionantes, para que todo enigma y misterio, quede revelado, completamente, comprueba, y diré, uno de los muchos descubrimientos, donde están los planos, de las miles de pirámides, obeliscos, los mohays de la lena de pascua, las bases extraterrestres, todo este sistema mundial, gigantesco, extraterrestre, incluso la nave extraterrestre, la luna, o la mona lisa, todo esto, lo revelaré, y donde están los planos, lo mostraré, todos, aparecerán, todos los planos, de todos los emplazamientos, de todo el planeta tierra, prometido, y saben estos, con terrores, estos seres de práctico, que los realizaré, por eso, lo único que tratan, es acaparar, todo lo que puedan, robar, todo lo que puedan, porque, los espíritus, de la oscuridad, les dicen, en sesión espiritista, arramplar, con lo que podáis, porque los días, ya están contados, hemos perdido la batalla, guerrilleros, y guerrilleros, la verdad, vamos a ver, venga, a por ellos, ya sabéis el lema, a por ellos, sin temor ninguno, a por ellos, que son pocos y cobardes, y, 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 Gracias.